La Municipalidad Provincial de Yungay convoca a las organizaciones de base, autoridades, agentes municipales, tenientes, gobernadores, alcaldes de los centros poblados y población en general a participar en los talleres del presupuesto participativo basado en resultados dos mil dieciocho. Primer taller, martes 6 de junio, identificación de proyectos, miércoles 7 de junio, evaluación técnica. Segundo taller, martes 13 de junio, priorización de proyectos distritales. Tercer taller, jueves 15 de junio, priorización de proyectos provinciales. Todos los talleres se desarrollarán en el Centro Cultural de Yungay a las nueve de la mañana. Inscripción de agentes participantes hasta el lunes 5 de junio en la División de Participación Vecinal en horario de oficina. Presupuesto Participativo dos mil dieciocho. Esta es la gran oportunidad para decidir y priorizar proyectos que la población yungaina necesita. Organízate, participa y decide. Municipalidad Provincial de Yungay. Unidad, gestión y desarrollo. Unidad, gestión y desarrollo.